Sí, el paro fue ayer, se anunció tarde, así que muchos de los papás o familias se enteraron también tarde. A nosotros nos afectó en la actividad porque aproximadamente arriba de un 70% de los chicos no asistieron, así también docentes no pudieron asistir o están en trámite de llegar a la escuela. Y los chicos que tenemos ahora en la actividad son de la zona, o sea, son chicos que viven cerca de la escuela. El resto no ha podido llegar porque viven muy lejos. Nosotros somos una institución que capta de muchos barrios, yo diría de la mayoría de los barrios de Paraná. Hasta tenemos gente que viene de San Benito, así que sí, sí, el tema del colectivo fue fatal para nosotros. La falta es justificada en un día como hoy. Sí, la falta es justificada, además que no solo para los alumnos sino también para los docentes. Los docentes tienen la posibilidad de poder hacer la denuncia en una comisaría cercana y después acercarnos a nosotros el certificadito que le dan. ¿Tienen muchos docentes que se mueven en colectivo? Sí, tenemos. Nosotros tenemos bastante personal docente de los cuales y alrededor, yo estimaría, un 40% todavía sigue moviéndose en colectivo. No solo en esta escuela va a afectar, sino que en las distintas escuelas donde asisten también, porque no todos los docentes tienen la carga horaria total en una sola. ¿Y qué actividad se puede realizar un día como el de hoy atendiendo a que solamente está presente un 30% de los alumnos? Y los docentes que tienen sus alumnos siguen haciendo la actividad. En estos casos, cuando son pocos alumnos, se da alguna actividad práctica como para no avanzar dentro de los temas y dejar la posibilidad para que los chicos al día siguiente puedan retomar. Pero se sigue dando clase, no es que se suspende o algo por el estilo. No, se sigue dando clase con los chicos que tengamos y nada más. Gracias.